Yo creo que es muy importante, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar de contactarnos con los distintos ediles y edilas, porque ahora hay muchas edilas. Anoche fuimos a la sesión preparatoria que fue prácticamente muy rápida y con los tapabocas casi no nos conocemos porque nos miramos de lejos. Después sí generar instancias de acuerdo, de llevar temas en común. Yo creo que sí, el centralismo, hay que terminar con ese centralismo de San José, yo creo que la persona del interior conoce otras cosas que a veces de la ciudad no conoce. Yo creo que en eso está muy bien, creo que quedó bastante equilibrada la junta y bueno, esperemos generar esas instancias, como te decía, de acuerdo, de entendimiento y sentarnos en una mesa a trabajar por un proyecto en común. Pero fundamentalmente con temas grandes. Yo qué sé, por decirte algo, yo creo que soy un hombre de fútbol, de deporte, digo, exoneramos por 10 años o 20 años a los emprendimientos industriales o comerciales que están, por ejemplo, en el eje de ruta 1, no pagan la patente de su flota, no pagan contribución inmobiliaria y no les pedimos nada a cambio. Yo creo que ahí hay un tema que es la responsabilidad social empresarial, que tendríamos que trabajar y decir, bueno, algo me tenés que aportar, no sé, para ayudar a los clubes de baby fútbol. Por decirte algo. Ayudame con la iluminación, con el riego, con la indumentaria y por darte un ejemplo. Yo creo que tenemos que trabajar, hay muchas cosas para trabajar y, por ejemplo, el deporte es muy importante. Pero digo, es muy vasto esto, Fernando. Es muy vasto. Yo creo que la gente se cansó de la charla barata, a la intendencia le faltó gestión, es una realidad. A veces la política es impredecible, porque yo hablaba el otro día con mi amigo el Tuf y la Fluf, que acaba de renunciar a la Cámara de Diputados para asumir como intendente de Río Negro. El Frente Amplio hizo todo en Río Negro. Todo. Pierde la elección. Y nosotros ganamos en San José con una mala gestión. La propia Ana no lo reconoce en una mesa que estuvimos trabajando, porque la gestión no fue buena. No solo en el aspecto financiero, en el aspecto de las calles. Hay cosas buenas, obviamente, muchas cosas buenas. Pero en general, hubieron falencias y se gana igual en San José. Entonces yo creo que la gente les volvió a dar crédito al Partido Nacional en San José. Confiamos en Ana, es una persona de diálogo, es una colega, conoce la intendencia como nadie, pero sola no va a poder. Y Máxime ahora, que se dio, como te decía hoy, el Frente tiene dos ediles. Con dos ediles llamás a sala al intendente, pedís una auditoría del Tribunal de Cuentas, si tenés dudas en la administración de los recursos financieros o cómo se hizo tal obra, pedís una auditoría del Tribunal de Cuentas. Y eso está bien. Está bien porque no hay que rehusarse a los controles. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Y le viene bien a algunos que están dentro de la estructura municipal, porque no todos son malos funcionarios. Yo creo que la mayoría son buenos funcionarios. Pero a veces hay algunos que hay que ajustarlo y bueno, creo que a eso hay que controlarlo. Y te digo más, el mal funcionario hay que aplicar lo que establece la Constitución. Si es mal funcionario, hay que removerlo. Tal cual. Porque esa es la garantía para la gente. ¿Cómo vas a hacer hoy si vos ves que... porque todos vemos las cosas que pasan. Si se robaron tal cosa o tal otra, no digo que pasa en todos lados. Todos sabemos, todos nos conocemos. O hay abuso de tal o cual cosa o de las horas extras o de los viáticos. ¿Cómo haces para pedirle a un vecino, un jubilado que te pague la contribución de su casa? Yo creo que tiene que haber un sinceramiento. Vamos por ese camino. Esperemos que lo que la vorágine política en lo personal no nos desanime y este paso que estamos dando de técnico, siempre hemos sido técnico, hacia el sector político, no nos termine desanimando. En lo que es la Junta, bueno, los cinco años de estar con Carlos Daniel, conviviendo en el Senado de la República con las figuras importantes, como era Mujica, Topo Lanky, Pedro Gordaberri, toda la... bueno, Jorge, Carlos Daniel, o sea, Álvaro Delgado, Heber, algo hemos aprendido a lo que es la dinámica del Parlamento. Porque siempre estábamos, si bien no estábamos en la mesa chica, siempre estábamos con ellos y conocemos lo que es la dinámica. Vamos a tratar de que esta vorágine o este microclima en la Junta no nos decepcione. Creo que la renovación es muy buena, mucha presencia femenina, la mujer es más inteligente que el hombre. Yo siempre digo lo mismo, la mujer es madre y hace todas las otras cosas, cuida las finanzas de la casa como nadie y trabaja. El padre y el hombre a veces tenemos otra función. Entonces, yo creo que eso le va a dar otra dinámica, me parece otra... va a terminar con mucha chacrita, mucho caudillito local que pelea por cosas y eso de levantar la mano porque el del Ejecutivo me dio la orden, yo creo que eso hay que terminarlo. Ojo, es una cultura que viene de años, ¿no? Esto viene de la época de que... de otros intendentes que enviaban lo que querían, ustedes tienen que votarlo y votaban lo que venía y cómo venía. Eso con Alianza Nacional, nosotros le vamos a dar la garantía al ciudadano que lo que salga, va a salir como tiene que salir.